¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo a estas zonas efemérides para hoy 3 de julio aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. ¡Empezamos! Un día como hoy Diego de Armagro sale del Cusco para conquistar Chile. En el año 1535 se dividieron, como siempre les cuento, la conquista del imperio incaico y le tocó a Diego de Armagro la parte más pobre, Chile. El conquistador español Diego de Armagro inició una expedición al frente de una fuerza militar del Cusco hacia el sur del imperio incaico por la región de Coyasuyo que corresponde a territorios de los actuales Bolivia, Argentina y Chile. La expedición es usualmente conocida como descubrimiento de Chile, sin embargo, de que las costas australes chilenas ya habían sido avistadas por la expedición de circunnavegación de Fernando de Magallanes. Recorrieron durante dos años un territorio que el emperador Carlos I de España le había concedido en gobernación. Lo que pasó luego es que no encontraron las riquezas que sí encontraron en el Perú y los armagristas regresaron al Perú luego de pasar una serie de peripecias en el desierto y sucumbir ante la ferocidad de los indígenas de la zona. Regresaron harapientos y a partir de ahí se les denominó los rotos de Chile. Un día como hoy, en efemérides históricas, el presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, le declara la guerra al Perú. El libertador, luego que se hizo de la presidencia de la Gran Colombia, en 1829, le declara la guerra al Perú. ¿Sabía usted eso? Les cuento. El presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, le declara la guerra al Perú por la posesión de los territorios amazónicos. Esto pasó, como les cuento, en el año 1829. El libertador Simón Bolívar utilizó la rebelión de los amazónicos para encontrar un pretexto a esta situación. A esto se le denominó la guerra Gran Colombo-Peruana, de 1828 a 1829. La Gran Colombia estaba conformada en esa época por Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador y se realizó contra la República del Perú. El origen de esta disputa, les reitero, hay que buscarle la tensión surgida entre los gobiernos de ambos países, no bien consolidadas sus respectivas independencias, el gobierno de tendencia liberal del Perú y el gobierno conservador colombiano representado por Bolívar. Un día como hoy, Alejandro Olmedo gana el torneo de Wimbledon en Inglaterra. Tenista peruano, arequipeño, lo ganó en el año 1959. Luis Alejandro Olmedo Rodríguez, más conocido como Alex Olmedo, fue un jugador de tenis nacido en Perú y nacionalizado estadounidense. Fue número uno de Estados Unidos y segundo del mundo en el año 1959. Su predominio en el tenis mundial quedó confirmado a ganar el segundo Gran Slam de su carrera, esta vez en Wimbledon, en la mítica catedral del tenis. Alex Olmedo aplastó a Rod Leiber por un marcador de 6-4, 6-3 y 6-1 en solo 71 minutos de juego. En las efeméries musicales, un día como hoy, nace Cheo Feliciano. Uno de los más importantes cantantes de salsa que usted puede escuchar en Maestra Vida todos los domingos a las 12 del mediodía a través de PBO Radio. Les cuento. José Luis Feliciano Vega nació en Ponce, Puerto Rico, un 3 de julio del año 1935. Falleció el 17 de abril del año 2014 en un accidente de tránsito, lamentablemente. Más conocido artísticamente solo como Cheo Feliciano, fue un cantante, músico puertorriqueño de salsa y de bolero. Como les cuento, el 17 de abril se informó su fallecimiento en un accidente de tránsito en el barrio de Cupey, del municipio de San Juan, capital de Puerto Rico, en la carretera estatal. Fuentes revelaron que Feliciano no portaba, lamentablemente, el cinturón de seguridad y falleció debido a que su cráneo chocó contra el cristal delantero del vehículo. Estas fueron las efeméries para hoy, 3 de julio. Quiero aprovechar además la oportunidad para saludar a mi esposa, Ana Cecilia Herrera, que está de cumpleaños. Que cumplan muchos más y hoy lo celebramos en gran manera y brillante estilo. Estas fueron las efeméries. Nos vemos. Chau.